¿Qué es alcance o cobertura en comunicación en marketing? Imaginemos que deseamos realizar un plan de comunicaciones en un barrio X. El objetivo es dar a conocer la apertura de un nuevo negocio que se encuentra en el sector. ¿Cómo sabemos si nuestra campaña puede llegar al número adecuado de personas que se necesitan para generarle tráfico al local? Para conocer si el plan puede ser efectivo, debemos tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, el número de personas que viven en el barrio, es decir, la población objetivo. Y segundo, el número máximo de individuos que sabemos que podemos contactar. O en otras palabras, la audiencia de nuestro canal de comunicación. El alcance o la cobertura sería entonces, el número absoluto o la proporción de personas de una población objetivo que es expuesta al menos a un anuncio insertado en un medio o vehículo publicitario. Es decir, el número o porcentaje de personas que podemos llegar a contactar a través de un canal de comunicación al emitir un mensaje. Veámoslo de este modo. Si se sabe que en el barrio mencionado habitan 30.000 personas y en mi poder tengo una base de datos de 1.000 personas que habitan en el barrio. Si enviara un correo directo de e-mail a cada persona de la base de datos, el alcance de mi campaña sería de 1.000 contactos. Es decir, puedo contactar el 3.3% de los habitantes que viven en el barrio usando una campaña de e-mail marketing con mi base de datos. ¿Cómo se saca el indicador? Fácil, el alcance se puede obtener al dividir el total de audiencia que tiene el vehículo o canal de comunicación sobre el total de la población o público objetivo al que desea llegar. En nuestro ejemplo sería dividir 1.000 personas de la base de datos, que sería la audiencia de mi e-mail marketing, sobre el total de habitantes del barrio, multiplicado por 100. Este porcentaje sería el alcance o la cobertura de la campaña. ¿Crees que podrías hacer algo con este indicador? Comparar el alcance de distintos medios de comunicación puede ser un buen inicio.